Ya están todos en sus sitios, van a ser 25 vueltas a este trazado de 4.727 metros, todo listo. Atención, ahí tenemos a la izquierda de la imagen en la primera línea, a Setel y Bernau, tercero, Alex Kribille, cuarto. A la derecha totalmente la pole del holandés Jürgen Van de Borck, ahí está la salida. Ha salido muy bien Max Biaggi, muy bien Norifumi A, B, muy bien Alex Kribille también por el centro, a Diokada también, vamos a ver, ahí está Max Biaggi con la Yamaha número 2 en la primera posición, la número 6 también, la número 6 de A, B, Alex Kribille, que ahí se debe haber acordado del año pasado, ahí donde Fujibara se lo llevó al suelo. ¿Cómo se ha metido 7? ¿Cómo se ha metido 7? Súper, así por lo tanto falta todavía muchísima carrera de momento, Max Biaggi ha comenzado en primera posición, se ha colocado también ahí en esa primera plaza Norifumi A, B, atención allá a Barros, que está tercero. Cuarto está Van der Borbe. Van der Borbe está en la cuarta posición, pero Alex Kribille que no se debe precipitar ni muchísimo menos. El inicio de carrera de Barros siempre es muy fuerte. No, pero aquí en el circuito de Cataluña tiene el récord, aquí más fuerte todavía. Así por lo tanto, Alex Kribille que sigue controlando la situación al igual que Sete y Bernal, es importante quitarse esos primeros nervios de carrera. Y además hay que tener un cuidado aquí al principio porque hay mucho peso en la rueda delantera por el tema de la gasolina. Ahí está también John Kocinski, Carlos Checa, estaba también en medio del grupo. Por delante, Villar-Michel Bale, ahí está también Roberts. Alex Kribille que está bastante retrasado. No, cuarto, cuarto está. Está justo detrás de Barros, ahí está. Ha pasado a Van der Borbe ahora, sí, exactamente. No, decía que estaba bastante retrasado, teniendo en cuenta que no está primero. Claro, exacto. En cualquier caso, Alex Kribille que tampoco tiene que precipitarse, así no lo ha demostrado a lo largo de la temporada. De momento ahí está cuarto, controlando perfectamente la operación. De momento está controlando Alex Barros, las dos Yamahas, la de Biaggi y la de Abe en la primera y segunda posición cuando va a finalizar la primera vuelta. Y allí Abe, Barros, que le llevan del Durber. Mete Gibernau, sexto. Carlos Checa, décimo. Juan Borja, décimo cuarto. Cardoso, décimo octavo. Uy, va. Ahí Barros se ha metido por dentro, me parece, que Abe. Sí, segundo. Se ha colocado segundo Alex Barros. Uy, uy, uy. Atención que ha puntuado, dice, al suelo. Esto es justo. Y ahora, y ahora Abe ha recuperado esa segunda posición. Alex Kribille también a la expectativa, por los movimientos extraños del brasileño. Sí, pero vuelvo a intentar, ¿eh? No, no, evidentemente, no, no. Alex Barros es un piloto corrioso y un buen piloto. Cuando tienes un susto, normalmente te calmas un poco, sí. Esto ha hecho que Marby Alli se escape. Atención a Ibarros, que ha vuelto a rebasar ahora nuevamente a Norifumi Abe. Siempre por delante, recuerden, Max Alli en la primera posición. Lo que pasa es que esto está favoreciendo a Alli para que se vayan, ¿eh? Claro, claro. Y a Kribille, que está aquí cuarto, le está perjudicando. Vamos a ver Marby Alli, después de la segunda posición, con esa lucha titánica que mantuvo con Alex Kribille en el circuito de Mugello. Este es el hombre de la pole, este Jules Van der Gorber, que ha pasado por línea de meta en la quinta posición. Ahí se ha colocado detrás de Jules. Ahí viene, uf, uf, qué apurada de frenada de Kribille. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Alex Kribille que ha rebasado a Nori Kabe. Ahora tiene el punto de mira a Alex Barros. Ahí está el brasileño por delante de la moto del español Alex Kribille. Alex Kribille, que está rodando ya tercero. Sí, ahora va ya. Sabe que se va a escapar VIA y quiere ir a por él. Sí, por supuesto. Es que Alex ya no se conforma con putos, se conforma con victorias. Lleva tres consecutivas. Queremos que aquí en el circuito de Cataluña sea la cuarta. Y que se quique la espina del año pasado. No se le ve nada estresado por eso, ¿eh? No, no, no. Lo mejor que tiene Alex también es esa calma que tiene. Atención que se coloca la estela de Alex Barros. Ahí se ha vuelto a meter para coger más aspiración. ¡Muy bien! Ya está. Ahí está ya segundo Alex Kribille. ¡Oh, bien, bien Kribille! Como está controlando de momento la carrera. Vamos a ver lo que tarda en reducir esa diferencia que le separa del italiano Masvialli. Su máximo enemigo ahora mismo en la pista también el pasado gran premio de Italia en el circuito de Mugello. Ahí está Barros que sí que sigue siendo tercero tras la estela del piloto español. Va a intentar el bonaercireño rebasar nuevamente Alex Kribille. Ahí es difícil. Ahí no se puede pasar. Pero si ahora lo que tiene que hacer es quedarse tranquilo y que le lleve el otro por vía allí. Claro, exacto, exacto. Tiene que estar ahí aguantando. Está también Sete hibernado a la expectativa en ese grupo donde está también la Yamaha de Nori Kabe. En la cuarta posición ahí está Sete que intentaba entrar por dentro. Ahí está con la 15 el piloto español. Intentaba entrar por dentro a Nori Kabe. En el momento Sete está ya delante de Okawa, ¿eh? Que lleva ya tiempo con una cuatro cilindros. Ahora vamos a ver. Lo que es bueno ver es ahora la vuelta de Kribille. La vuelta anterior ya ha sido el que ha hecho la mejor vuelta. Ahora a ver si Alex se pone a rodar rápido. Y puede empezar a cortarle porque la verdad es que no hay mucha diferencia, ¿eh? No llega el segundo. El mejor tiempo en entrenamiento es 1.46.0 para Van der Gorber. El récord, como decía, lo tiene Alex Barros desde el año 98.46.8. Qué apurada y frenada de Sete, ¿eh? Yo creo que se ha puesto cuarto. Sete que ayer sorprendía a propio y extraño, ¿eh? Alex que está reduciendo la diferencia que le separa de Max Biaghi. Se ha marchado de Alex Barros. Y Alex está bien medido. Se ha presente que ya está cuarto. Sí, ahora vamos a ver la vuelta que hace Alex. Yo creo que vuelta más rápida de todos. Paso por meta. Lo hace Biaghi. Alex, Biaghi. Ahí está Alex Colonda número 3, segundo. Esto, la verdad, es que hay muchísimas vueltas. No hay que precipitarse para nada. Ya vimos la carrera de Francia, lo que pasó. Y esto es un problema, yo creo, de consistencia, ¿no? Vuelta a vuelta, cada vez ir machacando al que tienes delante y al final lo coges seguro. Atención que Carlos Checa está remontando. Está situado ya en la séptima posición. Carlos Checa que está en ese grupo. Ahí le veíamos cerrando. Sí, además lo bueno de Carlos, lo que pasa es a los tiempos. Porque ha hecho 47-1. Y si lo encuentra en una buena sintonía, yo creo que puede ir para arriba seguro. Porque conoce muy bien la pista. No, no, es que Carlos Checa ha rodado en el mismo tiempo. De Biaghi, que eso, sí, sí, por eso te digo, que el tiempo es muy importante. Vamos a ver Carlos, hay que empujarle también hacia arriba. Carlos Checa que está teniendo un mal momento con esa puesta a punto de la suspensión delantera de su Yamaha. Ahí está el piloto español con la Yamaha número 4, situado en la séptima posición. A mí me gusta cómo se están planteando ahora las carreras, Carlos. Sí, será con mucha más tranquilidad. Sí, porque ha cometido algunos errores, ha dado cuenta, esto es bueno. Krivi ya está, ahora se ha echado encima de Biaghi. Ahí está muy cerca ya. Atención a Sete, que está a punto ya de rebasar también a Alex Barros. Vamos a ver si lo consigue. Y Carlos Checa que está tras la estela de Tadio Cava. Ahí está Sete, fantástico, con una recuperación, con una adaptación realmente fantástica. Se ve mucho más cómoda. De la 2 a la 4 cilindros. Esta vuelta más rápida para Krivi. Vuelta más rápida para Krivi, seguro. Exactamente. 1'47'0 para Alex. Medio segundo más rápido que Biaghi. No, es Gibernau más rápido que Alex. Gibernau 47'0. 47'0, 65 para Sete. 47'0, 69 para Alex Krivi. Están los dos realmente soberbios. Vuelta rápida y la tienen de Alex Krivi. 1'47', perdón, de Sete. 1'47'0. Están muy cerca del récord. 1'46'8. El que tiene, lo tiene Barros, desde el año pasado aquí en el circuito de Cataluña. Allí está Sete con la 15. Tocando prácticamente con su rueda delantera el colín de la moto de Alex Barros. Y ahí tenemos Alex Krivi ya muy, muy cerca de Max Liaghi. Está también muy cerca Alex Barros, Sete y Gibernau. Están los cuatro pilotos de cabeza rodando muy, muy puntos. ¡Pua, cómo se ha ido Krivi ya por él! Impresionante la carrera que estamos viendo de 500 aquí en el circuito de Cataluña. Sexta prueba puntual para el campeonato del mundo. Ahí está Sete con la 15. Tocando una y otra vez casi la rueda trasera de Alex Barros. Aquí yo creo que sería bueno para Sete, sobre todo, es poder no perder la estela de Alex. Porque a la que va detrás suyo, la verdad es que va mucho mejor. Entonces ahora tiene que tanto él como Barros irse para arriba. Sí, es que Alex además es bastante fino. No es un piloto que comete muchos errores. Vamos a ver la reacción de Biaghi, que está viendo que Alex Krivi ya lo tiene cada vez más cerca, después de haberle metido medio segundo la vuelta anterior. Y Sete muy encima de Barros, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que Barros es un piloto muy correroso para pasar, ¿eh? Es un piloto... Una pura muy bien frenada, el otro veterano. Es difícil además pasar, porque lleva una moto que corre y frena tarde, entonces es difícil ya para adelantarlo, ¿eh? Vamos a ver Sete, ahí viene por delante esta es la cámara de Barros. Ahora, 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 ahora. Vamos a ver si lo sigue. Ahí está desde el plano cenital. Sete ha llenado, tercera posición. Le ha ganado la partida. Y Alex Barros, por velocidad punta, ha frenado más tarde también que el piloto brasileño. Y ahí está Sete ahora en la tercera posición, entra en la estela, o intenta coger la estela de Alex Cribillé. Ahora tiene que ser muy elástico con el gas. No tiene que precipitarse, Alex, de Sete. Yo creo que tiene que intentar engancharse. Sí, engancharse a Cribillé, pero suavemente. Suavemente, pero que si no ahora te pega un trayazo y pierdes todo lo que has hecho en estas vueltas. Mira, la trazada de Sete un poco más cerrada. Aquí se sale muy bien en la aspiración. Le pone la moto al lado. Consecuentemente, cierra la trayectoria que quiere tener Barros. No llega muy colado, además. Sete que ya estuvo en el podio, en el Gran Premio de España, en el circuito de Jerez. Carrera que venció Alex Cribillé. Sete de Ibernaco, de momento, tiene plaza de cajón aquí también en el circuito de Cataluña. Mientras que ahí sigue Marvialli, con la Yamaha número dos en la primera posición, Alex Cribillé muy cerca. Vean ustedes lo cerca que está en Española y está con la onda número tres. Y ahora ya todos van pensando, ya está la situación de carrera más o menos. Ahora todos van pensando en guardar un poco gomas, en no ser bruscos. En poder conservar un poco el tema de neumático, porque quedan todavía 20 vueltas. Checa sigue séptimo. Checa bien, pero dando rápido. Décimo, Cardoso, décimo octavo. Bando detrás de Luca Cavalora, que es décimo séptimo. Bueno, Givernau yo creo que va a intentar... Sí, se va a acercar. Y Alex Barros, yo creo que también lo va a intentar. No, no, así van los cuatro. Para los cuatro, pasa Diagli. 47-2. Vuelta rápida para Sete. 1, 46, 8, 84. Y empazo el de Sete, Givernau. Está a tan solo 74 milésimas de batir el récord que tiene Alex Barros en esta pista catalana. Extraordinario Sete, Givernau, con una adaptación a la cuatro cilindro realmente prodigiosa. Sí, se está llevando a Barros, porque lo tiene enganchado. Y Ocada está también cerca. Y Ocada está subiendo. Está todos ahí. Ya veis, Checa, van todos muy, muy juntos. O sea, Checa, que es séptimo, está a cuatro segundos de Max Biagli. Pues es curioso, porque la verdad es que el grupo no acaba de abrirse. Cómo tira Alex la cabeza abajo, eh. De momento vemos ahí a Max Biagli, que sigue tirando fuerte en la primera posición con la Yamaha número 2. Alex Pribillé estudiando perfectamente a su rival. Alex Pribillé busca la cuarta victoria consecutiva de la temporada, ser más líder, porque... Bueno, pues es Cadalora. La Mood de Cadalora, fuera de carrera, y Roberts, atención, está rodando octavo. Roberts es el piloto que marcha en la provisional detrás de Alex Pribillé. Aquí también lo que fue curioso ayer en los entrenamientos, ha sido la parrilla más competida de la historia del 500. Había 13 pilotos en un segundo. Exactamente. Eso da un dato, y es que las mecánicas... Sí, sí, se iguala todo. ...están todas muy, muy, muy igualadas. Sí. Y ciertamente hay un altísimo nivel de pilota. Ha llegado Sete, ¿eh? Ha llegado hacia atrás de Max Biagli. Vuelta rápida para Sete. 46-8. 46-8, 58. Está cada vez más cerca del récord Sete de Ibernau. Cada vez más cerca también de Alex Pribillé. Ocada también va a venir, ¿eh? Ocada está por ahí, ¿eh? También ha hecho 46-8. Cinco pilotos, eso está bien, ¿eh? Mirada hacia atrás de Alex. Esos cinco pilotos que son, vi allí con la 2, la 3 de Alex, la 15 de Ibernau, Barros con la 5 y la 8 de Ocada. Están rodando en un pañuelo. De todas maneras, yo creo que esto llega un momento en que alguien, yo creo que Xerati Pribillé, en un momento de la carrera, no sé cuándo, va a dar un cambio de ritmo. Y se va a tener que, a la que las gomas empiecen a gastarse, que quedará poco ya para que bajen un poquito de rendimiento. Entonces veremos quién es el que es capaz de mantener un ritmo, un nivel rápido, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que se empezará a quedar la gente. Carlos Checa que sigue séptimo. Pero está tan solo cinco segundos de Max Biagli. Allí le veíamos, al fondo estaba AVE, tras AVE está Carlos Checa. Cortadécimo, Cardoso, décimo octavo. Y ahí está el Escribillé, ve a ustedes ahora ya muy muy cerca del piloto italiano Max Biagli. Casi ya tiene la aspiración, a su vez también Sette Glibernau tiene la aspiración de Alex Glibernau. Alex Glibernau tiene que intentar rebasar a Max Biagli porque ahora el máximo enemigo lo tiene en casa. Parece ser Sette Glibernau que está muy muy cerca de él. Ahí está. Se han juntado. Y el enemigo lo tiene en casa, ¿eh? Por lo tanto vamos a ver la estrategia de Alex Glibernau. Ahí se produce el siguiente paso por beta. Faltan 17 ahora para el término de esta apasionante carrera de 500. Está protagonizando Max Biagli como líder. Y los españoles Alex, Cribillé y Sette Glibernau en la segunda y tercera posiciones respectivamente. Es importantísimo que haya dos pilotos españoles en un sitio de podio, ¿no? Bueno y además hay tres pilotos españoles entre los cuatro primeros de la clasificación provisional. Que eso también es muy muy importante. Yo creo también lo que es importante saber es que yo creo que Glibernau si tiene la oportunidad va a atacar a Cribillé. Lo va a atacar. No, no, cierto. No, no. Yo ya estoy diciendo que el enemigo Alex lo tiene en casa. Ya, ya, pero que, o sea, no creo que haya ningún problema y además yo creo que tiene que ser así, ¿no? Es decir, tiene su oportunidad y la va a intentar aprovechar y en cualquier momento podemos ver como... Porque se le ve bastante bien a Sette y tendría, yo creo que tiene ganas de ponerse delante. Ha habido una caída, me parece que ha sido Barros. Ha habido una caída. Barros. Sí, Barros no está ahora en carrera. Una verdadera pena. Ahí está el piloto brasileño porque estaba realizando una carrera fabulosa. Delante. Sí, ahora se ve. Se le ha habido delante, claro. Delante. Sí, clarísimamente. Una verdadera pena porque estaba realizando Barros la mejor carrera de la temporada en este circuito de Cataluña. Sí, era la... Está fantástico. Es verdad esto, ¿eh? El aplauso del público muy deportivo al piloto brasileño reconociendo la labor. De momento se ha quedado, hay cuatro pilotos ahora, Biagi, Cribille, Gibernau y Okada. Esto beneficia a Carlos Checa que va a ser sexto. Y de momento ahí están los dos españoles esperando el fallo, intentando rebasar lo antes posible a Max Biagi. Bueno, ahora Sete va a intentar meterle la rueda rápidamente a... Ya, pero sabe que a Alex no le puede perjudicar en el Mundial. Está en el mismo equipo, Sete acaba de aterrizar ahí con las cuatro cilindros. Yo creo que Sete con esta carrera que está haciendo, hombre, mejorar es mejor, pero no va a hacer nada raro con respecto a Alex. Primero porque son muy amigos y segundo porque sabe que Alex está líder del Mundial, aunque él está también tercero, ¿no? Cierto. Y queda mucha... Y queda mucho Mundial, pero... Tercero... No, yo creo que Sete... Sete de momento lo que está haciendo ya es flipante. O sea, lo que está haciendo ahí de estar con gente que lleva ya tiempo con cuatro cilindros, encontrarse ahí y viéndole cómodo como le estamos viendo. Yo creo que es un 10 para Sete. Pues ahí están los tres pilotos del equipo Repsolonda, o cada cuarto, Sete tercero, Alex segundo. Los tres componentes del mismo equipo en esas cuatro primeras posiciones. Y ahí Marbialli con esa tremenda responsabilidad de estar liderando esta carrera sabiendo que tiene los tres pilotos del equipo oficial Honda inmediatamente tras él. A ver, está rodando en 47'4. A ver, está rodando... Ahora, un poco más rápido que la cabeza de carrera, ¿eh? También. Escaras ha bajado un poquito el ritmo de adelante. Sí, han bajado a 47'7'8. Carlos Checa está rodando 48'5. Borja es noveno. Cardoso sigue décimo octavo. Y no se está precipitando en ningún momento. Ahí estamos viendo las diferencias. Ocada también puede ser peligroso aquí, ¿eh? Las diferencias entre Villagi y Cribillé lo tienen ustedes. Fíjense, según se han ido sucediendo las vueltas, cómo esa diferencia ha ido hasta prácticamente anularse. Nuevo paso por una meta después de este viraje de derechas. Van a faltar 15 para el final. Muchísima carrera todavía por delante. El público que está aplaudiendo en todo momento a los dos pilotos españoles. Esa mirada de Villagi. Ahí va, Alex. Ahí va, Alex. Ahí va, Alex. Tiene el sitio bueno. Ahí tiene el sitio bueno. Perfecto, bien. Muy bonito. Líder, líder, Alex. Líder, Alex, Cribillé. Cuando estamos a menos de 15 vueltas para el final. Ahí va, oh, 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 oh. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Qué bonito. Muy difícil. Impresionante, Sete Dibernao, que se marcha tras su bonito, Alex. Le ha hecho un favor, ¿eh? Mira, ahí la mirada para atrás de Villagi ha hecho que Cribillé se pusiera a su lado. Y luego la pasada de Sete ha sido alucinante. Ya los tenemos, primero y segundo. Se quiere ir con Cribillé. Atención, ahí. Ahora se ha pipado Villagi. Es que es un sitio delicado, ¿eh? No, no, ¿de la metida en la moto? Una cosa es que la haya hecho, otra cosa es que es un sitio delicado para pasar. No, no, ciertamente era muy, muy difícil. Sí, pero bueno. Muy, muy difícil, pero quedaba esa posibilidad que es la que ha aprovechado Sete. Y ya tenemos a Alex como líder. Vamos a ver ahora la táctica que emplea. Intentará marcharse. Intentará Sete Dibernao meter en la rueda a Alex. Vamos a ver. Pues ahí va Sete. Ahí va Sete. Ahí va Sete. Ahí va Sete. No, cuidado, cuidado. Esto, esto no. Mira, se ha colado Villagi porque creía que se iban a colar ellos. Te digo que él va a intentar hacer lo máximo, ¿eh? Seguro. Aunque sean amigos, lo va a intentar. Se va a intentar conseguir la victoria aquí. Porque falta estar la sexta prueba puntuable. Quedan nueve carreras después y, bueno, tiempo habrá de utilizar la labor de equipo si es que hay... Si es que hay que hacer es irse los dos. Ya sé, luego están poniendo un ritmo rapidísimo. 1,47, 7. Vamos a ver ahora el paso por meta. Alex 1,48, 1. 1,48, 1 también para Sete. 1,48, 7 para B. Y A.B. llega, ¿eh? A.B. va a llegar porque está rodando en 47 y la cabeza de carrera en 48. Carlos Checa también en 48, al mismo tiempo que la cabeza de carrera. Carlos Checa sexto. Borja octavo. Borja está también, está recuperando. Otra prueba en alguna forma en que Sete se ha hecho bastante. Ahí, por ejemplo, ahí lo veíamos porque Sete lo está intentando. Es la progresión más fantástica que hemos visto nunca en la cilindrada de 500. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, claro. Estás compitiendo con el piloto con el campeonato que está en tu equipo. Ahí va. Y pueden pasar estas cosas. Caída del piloto italiano, una verdadera pena. Caída de Max Viaggi. Va a intentar el piloto romano poner la moto en marcha. Va a ser muy complicado. Desiste. Una verdadera pena. Max Viaggi. Ahí lo vamos a ver repetido. Delante. Delante. Igual que Barros. Exactamente. Igual que Barros. Y es que hay que ser muy cuidadosos. Ahora. Ha rebotado, ha rebotado un poco. Ha saltado las ruedas. Ahí, güey. La gente ya cantando. Bueno, pues ahora Alex Cribillé es más líder. Alex Cribillé en esa primera posición. Cuando lo hemos repetido desde la cámara de la moto de Max Viaggi. La desolación del equipo. Ahora únicamente tienen a Carlos Checa en pista. Carlos Checa que ahora será quinto. Bueno, muy bien. Este quinto para Carlos es fenomenal. Mientras que sigue tirando ahí Alex Cribillé en la primera posición. Segundo Sete. Vamos a ver Sete que puede intentar salirse de la estiración de Cribillé. Yo creo que Sete va a probar, ¿eh? Tercero cada. Ahí va Sete. Va a probar. Va a probar. Va a probar. Ahí va Sete. Pero cómo ha frenado Alex, ¿eh? Espectacular. Trece vueltas para el final. Trece vueltas con la incertidumbre. Tienes a ver si será Sete, será Alex. Sí, ahora está muy pila. Está muy pila. Está muy pila. Tiene que calmar. Muy pila. Como se ve ahí delante. Se ve. Se ve que va a gusto. Pues quieras que no vas metiendo la moto donde puedes, ¿eh? Ya, pero se debe de calmar. Quedan muchas vueltas. Pues los tres pilotos del equipo. En las tres primeras posiciones de cabeza. Es decir, Alex Cribillé, Sete, Gibernau, Tadio, Kada. La cuarta posición para Abe. Al fondo, un poco más retrasado, está Checa. Atención, Abe, que va a llegar. Abe, que está ahí ya con ellos. Abe, que está haciendo una recuperación realmente espectacular. Ahí está el piloto de Luis Dantin. El piloto de Luis Dantin que está reduciendo la diferencia después de haber estado rodando durante bastantes vueltas. Más rápido que la cabeza de carácter. Ya está, ya está, ya está tras la estela de Okada. Están rodando en 47 saltos ahora, ¿eh? Yo creo que esto ha sido el motivo por el cual había podido llegar, sí. Porque estaba solo y yo creo que ha llegado con más facilidad. Pues vamos a ver qué pasa porque... A ver qué hace el japonés y llega a contactar con ellos. Está prácticamente con ellos ahí ya. Pero ahora que han hecho ya 47 le cuesta un poco más, yo creo. Ahora, tres motos iguales delante. Esto da bastante que pensar, ¿eh? No, no, claro. No es la primera vez, que lo vemos. No es la primera vez, ni posiblemente será la última, ¿eh? Sin duda el equipo más importante del campeonato del mundo hasta ahora en cuanto a tecnología. Ahora va Sete, ¿eh? Ahí va Sete. Uf, la moto de Okada va, ¿eh? La moto de Okada corre. Mira cómo corre la moto de Okada. Ahí va Okada por la izquierda. Okada que se pone delante. Vamos a ver. Uy, la frenada. Uy, a la hora de tirar de frenos. Ha decidido la frenada de Ale. Abre hueco. Y además se ve muy bien en ese plano genital. Vamos a ver ahora Sete. Tiene que intentar rebasar nuevamente a su compañero de equipo, Tadi Okada. Porque Okada viene muy fuerte. Pero cómo está controlando ahí la carrera. Qué control ha ejercido prácticamente desde el principio. Mirad hacia atrás de Ale. El piloto español. Ahí está Marvía allí en el box. Esperemos que no tenga ningún problema. Ha tenido que cortarle el guante. Ahí sigue Ale escribí y tirando fuerte. Y Jave ya está con ellos. Por lo tanto ahora cuatro pilotos disputando eso la victoria de este gran premio de Cataluña. Ahí llegaba Okada por dentro. Que voy a entrar por dentro. No deprisa veo a Okada yo aquí, ¿eh? Sí, porque este sí que no es amigo ni nada, ¿eh? Este lo que quiere es ganar la carrera, ese es su paso. Este es simplemente conocido. Estamos a menos de 12 para el final. Van a ser 12 vueltas intensas las que vamos a vivir aquí en el circuito de Cataluña. No se mueve nadie del circuito. El público prácticamente puesto en pie. Siguiendo las acciones de dos pilotos españoles que están en ese grupo de cabeza en la cilindra de 500. 48-1. Bueno, tiempo realmente lento, ¿eh? Sí, realmente. Sí, por eso se ha pegado Aave. Pero vamos a ver cómo se pone a rodar ahora. Sí, bueno, ahora empieza ya la historia de la goma. Sí, pero en cualquier caso es un tiempo bastante elevado, ¿eh? Porque el año pasado el ritmo de carrera fue un poco más rápido. El año pasado Barros consiguió ahí ese 46-8, que es el récord. Y no solamente rodaron en ese tiempo. No se vea una vía a Okada. Okada lleva un pepino importante, ¿eh? Mira, lo va a intentar, ¿eh? No, no, ahí está. Ahora sí, Okada pasa a la primera posición. Alex Trivedo, segundo, Fete Nibernau, tercero, cuarto, Nori Kabe. Pasa que Alex ahora puede intentar arriesgar. Porque realmente los pilotos que están cerca de él en el campeonato del mundo están muy lejos. Porque Robert está noveno. Y Biaghi no está. Y Biaghi no está, ¿no? O sea, el Mundial, fíjate cómo se le pone así a Alex. Sí, esto que dices tú es verdad. Hoy puede realmente arriesgar a Oni pensando que podría pasar algo. A veces cuando están los pilotos en pista, pues te lo piensas más, ¿no? Pero en estas circunstancias yo creo que va a intentar ganar seguro. No, es que además, dependiendo de lo que pase con Sete y Checa, pueden ser tres españoles primero subiendo y tercero en el Mundial, ¿eh? Bueno, ¿y qué más queremos? Y líderes en 125. Y líderes en 125. Por lo tanto, esto va pintando cada vez mejor. Afortunadamente, el buen hacer de nuestros pilotos están haciendo que el motociclismo sea ya un deporte de pasas en nuestro país. Ahí está Tadi Okada, después de una recuperación realmente espectacular, la que ha tenido el piloto japonés viniendo desde atrás. Es que es imposible irte. Vamos a ver, faltan 11 vueltas para el final. Lo que pasa es que en la zona de mixta se le ve más cómodo a Okada. Okada va a tirar fuerte. Sí, Okada es un grandísimo piloto, ¿eh? Lo que pasa es que lo que tiene son altibajos, ¿eh? Hay muchas carreras que se pasan sin hacer nada y el día que corre es muy difícil de seguirlo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que Okada también ha sido un piloto que ha estado muy castigado por las lesiones. Sí, sí. Y eso también cuenta al final, ¿eh? Joder, ya lo sé. Bueno, ahí va Sete. Trilio apura muy bien la frenada, ¿eh? Se echa al final. Vale, es que busca... Aquí Sete sí que va rápido. En la rápida antes de entrar en el turbón, ahí se mete muy rápido. Uf, qué derrapada se ha metido a Okada ahora. Okada está quinto en el campeonato del mundo. A ver, a ver por dentro. Bueno. Tranquilo, Sete, tranquilo, déjale. Tiene un sitio bueno. Déjale. Bueno, AVE también realmente espectaculares. Ahí va por dentro, ¿eh? Sí, ahora en cambio ha hecho bien Sete. Ha mantenido el tipo en ese viraje para cogerlo con la zona buena. Bueno, Sete realmente fantástico. Espléndido. Realmente fantástico. Ha sido una de las progresiones no solamente de la dos cilindros a cuatro, sino desde que comenzó allí con el Open Ducados. Ha tenido una progresión realmente fantástica. Desde aquella Yamaha de Rovers hasta pasar por todos los escalones que ha tenido que ir haciendo. No ha sido un camino fácil para Sete. Ahora ya se le levanta un poco de atrás. Esa apurada de frenada. Krivi se está echando encima en las apuradas de frenada con Okada. Lo que pasa es que como Okada entra un poco más suave, puede abrir gas un poco antes quizá que Ale. Okada se está marchando, ¿eh? Se nota como en la zona. Krivi apura mucho la frenada, pero Okada puede dar gas antes. Vamos a ver porque Okada ahora está poniendo ahí un espacio. Esa diferencia que veíamos de tres superior a tres decimas. Okada, ¿eh? Ahora, Okada uno cuarenta y siete. Tres, uno cuarenta y siete. Cuatro décimas más rápido. Estamos a casi ocho décimas, ¿eh? Atención a ya Sete. No, pero ahí no lo intente. Sí, pero ahí se molestan entre ellos. Eso no es bueno. Y esto favorece que se vaya Okada. Okada, pero así hay que pensar que Sete quiere hacer su carrera. Yo creo que a él no le importa. No, no, lógicamente. Además, él tiene que pensar en su carrera en estos momentos. Y yo creo que es lo que está haciendo. Él quiere irse a por los caras y meterse por donde se pueda. Siete en la pera. Qué bonito lo que está haciendo. Bueno, pues ahí está Sete que ahora ha reducido la diferencia, ¿eh? En esta vuelta va muy rápido Sete, ¿eh? Porque no tiene el acoso directo de Alex. Sí, pero... Está derrapando ya, ¿eh? Sí, sí, derrapando y va a saco. Está yendo muy rápido Sete porque enseguida se la ha echado encima, ¿eh? Bueno, pues es la... No la sorpresa, porque no era ninguna sorpresa lo del Carpremio. Lo que pasa es que, claro, o sea, ya en esta segunda carrera con la cuatro cilindros y que Sete haga esto, Sete está llamado a cotas muy, muy elevadas. Yo he hablado con él antes de salir y le he dicho, oye, entre los cuatro o cinco primeros vas a estar. Esto va a tener con calma que es un éxito. Y digo, y si, depende como lo veas, ¿no? Y como lo ves que puede ganar. Ahora Nori Gabe parece ser que ha perdido un poco la tela de Alex Tribillé. Pero fíjate que Sete ha sido el que ha hecho ir a por Ocada, ¿eh? Es el que ha reducido la diferencia entre el Yocada. Bueno, atención Arada, ¿eh? Atención Arada que está quinto. ¿Cómo está remontando el piloto? Está quinto, lo que pasa que, bueno, está a 12 segundos de la cabeza de carrera, pero ha rebasado a Borja y a Checa. Borja muy bien también, ¿eh? Ahí está precisamente Arada. Ahí está, Arada con la 31, Borja con la 14. Sí, ahora vamos a ver si nos enfocan en la recta, a ver la velocidad de aquí. Ahí está Van der Gorbeck también, el piloto que tenía la pole. Corre muchísimo la moto, ¿eh? Mucho. Porque claro, es una recta larga. Atención hay una caída. Aave. La caída de Aave, segunda consecutiva del piloto japonés. Afortunadamente sin consecuencias físicas, pero una verdadera pena, porque está realizando unas carreras realmente fantásticas. No está teniendo suerte el pupilo de Dantin. Todas las caídas son de adelante, todas. Todas. Rueda delantera siempre. No ha habido ningún trayazo seco de esos de atrás todavía. No, es que es el problema que están teniendo las motorestas de 500. Ahora es la horquilla y el neumático delantero. Ahí veíamos desde su propia moto la caída. Por lo tanto, ahora ya se quedan los tres totalmente solos. Los tres miembros del equipo Repsolonda, Ocada, Sete y Cribillé, por este orden. El cajón puede estar ahí. El siguiente piloto, que es Arada, está a 13 segundos. Por lo tanto, no va a meterse nadie ahí en ese grupo. Ahí está el podio y vamos a ver la composición del mismo. Estamos a menos de 8 para el final. Sí, lo bueno es que aquí no hay labor de equipo. No, no, ninguna. No es que digamos, bueno, los tres equipos del equipo Repsolonda estarán ahí delante y hay órdenes de equipo. Para nada. Lo que está claro es que los tres buscan la victoria y van a intentarlo los tres. Los tres. Lo que hace falta es que no tenga mala suerte ninguno. Exacto, muy bien. Muy bien, Juan Bautista Borja. Está haciendo cargarón también. A pesar de la caída de ayer, ¿eh? Sí, bueno, está rodando casi como la cabeza. Lo que pasa es que han perdido mucho tiempo. Ya, claro. Y lo que dice Valentín, la Aprilia corre bastante. La Aprilia va con un tiro, ¿eh? De momento ya está situada a cuarta. No se arrima, ¿eh? Borja en la parte de... Se arrima la frenada. Y Borja lleva una a cuatro cilindros, ¿eh? Ahí está Robert. Robert, el piloto que va por el momento segundo en el Mundial. Después de aquí, seguro que no. Robert que empezó con dos victorias este Campeonato del Mundo en Malasia y en Japón. Y que ya después no ha podido subir al podio nuevamente. Ahí está Arada con la 31, la 14 de Borja. Este es el piloto que marcha cuarto. Es raro que en esta recta no lo pase, ¿eh? En la recta de circuito, digo. Sí, sí, no. Se puso ya de manifiesto el Muguelo que... Yo creo que Borja lleva delante uno que si se queda ahí con él, luego lo puede intentar al final. Porque la verdad es que Arada con la trazada que hace... Estaba mirando, no mira para atrás, no sé. Lo cierto es que ha venido desde atrás, ¿eh? Sí, ha salido muy mal, ¿eh? Ha salido la primera vuelta, ha pasado el décimo trece. O cada hora ha abierto hueco, ¿eh? Décimo terceros, sí. Ahora ha abierto un pequeño hueco cada. Vamos a ver porque este es el que nos puede aguantar la fiesta. Algo problema ha tenido, ha tenido sete ahora en un viraje anterior. Le hemos visto al abrigaje, ha hecho un pequeño gesto. Esto nos puede aguantar la fiesta. Aunque tengamos dos pilotos españoles en el podio. Y aunque seamos más líderes a partir de aquí. Pero ya nos hemos acostumbrado a la victoria. Ahí está Robert rodando en la última posición de ese grupo, de ese quinteto. Sí. Sí, Valentín. Sí, sí, adelante. Nuevo paso por línea de meta. Ahí está Krivi, que ahora ha rebasado a sete. Faltan seis vueltas para el final. Vamos a ver si puede, Ale, reducir esa diferencia. A ver si le ha ido Okada, ¿eh? A ver si puede reducir esa diferencia que le separa Tadio Okada. Ahora se tiene que quedar ahí sete con Krivi. Sí, a sete quizá le haya pasado algo. Es que es Gomas, ¿eh? Gomas, porque ha pegado una derrapada ahora. En cualquier caso, no es mal resultado para sete. No. Bueno, un tercero y así, además. Sí, sí, así, así. Okada ya va saco, ¿eh? Okada ya va también en las lonas. Están los tres, quizá el que mejor, o por lo menos según el rendimiento que lleva su moto. Quizá el que mejor está. Ahí la repetición cuando Alex apura más la frenada, rebasa a sete. Y recupera la segunda posición. Vamos a ver ahora si recupera la diferencia que le separa de Okada. Hombre, lógicamente se tiene que ir ahora por Okada si quiere ganar la carrera, ¿eh? Porque cuando acabe esta vuelta quedarán cinco. Está un poco lejos, ¿eh? Y por eso, por eso que no te lo puede dejar para el final porque luego la diferencia es importante. Ahora tiene que arriesgar. Vuelta anterior ha sido... Y está dejando a sete, ¿eh? Sí, sete debe de tener problemas. Yo creo que sete tiene que quedarse allí. Yo creo que lo ha intentado y... Lo ha probado. Y bueno, ahora ha visto que no es tan sencillo. Tiene problema de goma, yo creo, ahora sete. Vamos a ver la vuelta anterior. 47, 4 Okada. 48, 1. Ahora vamos a ver ahora esta vuelta. 47, 9. Vamos a ver. Okada, 1, 46. Igual. No, cuatro milésimas más lento Kribi. Pero vamos, un segundo, 180 milésimas. ¿Qué es lo que interesa? La diferencia entre Okada y Kribi. Ya lo tienen ustedes en la sobreimpresión. Una diferencia que todavía se puede limar, que se puede reducir, que se puede superar. Porque faltan cinco vueltas para el final. Oye, la prilia de Arada sigue en la recta, ¿eh? No la pasan, ¿eh? Sigue cuarto. Arada, que recuerden, fue cuarto también en Mugelo. Y tercero en Paul Ricard. Y es una bicilíndrica. Un resultado realmente fantástico. Ahí sigue esos problemas de Okada. Allí está Alex. Ahora parece ser que está un poco más cerca. Es que Sete, la trazada, la cierra mucho más. Y que se castiga más la goma, lógicamente. Pero esto que se mueve la moto, no es que sea un problema muy, muy grave, ¿eh? No, no, no. Lo demás es que siempre pasa. Es decir, a la que se va gastando el neumático, se va moviendo un poco, va flexando. Pero el piloto ya está acostumbrado y más o menos lo controla esto. Es de suponer que todos hayan salido con duro delante y atrás. Kribi ya ha salido con neumático medio. Vaya derrapada, vaya derrapada de Sete. Kribi llega, ¿eh? Yo creo. Sí, sí. Ahora ha reducido la diferencia. Por lo menos eso es lo que me parece. Ahora hay un poco... Lo que pasa es que a la hora de abrir gas o cada... Aquí en el estadio va rápido. Sí, sí, a la cara. Se echa en la frenada, se echa encima el Kribi. Mientras que ahora nos vamos atrás. Ahí está la Aprilia 31 de Arada en la cuarta posición. Tras él es el español Juan Bautista Borja que está quinto. Es una mejor carrera, ¿eh? Sin duda. Lo está haciendo bien. La mejor carrera en 500. Si pudiera aguantar hasta el final con él y al final pasarlo... Sí, lo va a intentar. ...a un cuarto, ¿eh? Lo va a intentar Borja, seguro. Ha reducido casi dos décimas al Kribiye respecto a Tadio Kada. Con las dos décimas que ha rodado el piloto español más rápido que el japonés. Eso está bien. Sí, pero el 7 ha girado igual que Kribi, ¿eh? Ahí pasa el grupo de atrás. Ahí pasa Carlos Checa. El grupo que cierra la con I donde está Robert. Van der Gorber con la 17, Checa con la 4. Van der Gorber el piloto que tenía la pole. Conseguida en el día de ayer sorprendentemente. Y Carlos Checa que lejos de arriesgar demasiado, tiene que conseguir tomar esa suspensión delantera, ese tren delantero, que es lo que le trae por la calle de la amargura. Borja ahora tendría que apretar porque se le está echando encima. Y la verdad es que si pudiera adelantar a Rada y acabar cuarto estaría muy bien. El público gritando Kribi, 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 cuando estamos a menos de 4 para el final. Y Kribi va segundo, 7, tercero, Borja quinto, Checa séptimo, Cardoso decimosexto. Le está costando mucho. Ahí está Ocada resistiendo en esa primera posición la caída de Laconi. Bueno, y hay que decir que Simon Graffar, el compañero de Laconi, no está. Ha sido despedido del equipo. Por lo tanto, veremos a ver quién suben ahí en esa Yamaha, también oficial. Sería un buen sitio para José Luis Cardoso, por ejemplo. El mismo sitio que vi allí Barros de delante. Sí. Es una pasada esta curva. Es una curva que se frena mucho, se pone primera. Uy, Ocada está tirando fuerte, eh. Está tirando ahora muy fuerte, Tadio Ocada. 1,47, 6, 1,47, 7, Ales. Estamos en la misma diferencia, estamos en la misma diferencia que en la vuelta anterior. Un segundo, 109 milésimas, que puede ser superable, puesto que estamos ahora a menos de 3. Es una pasada, además Kribi quiere apurar mucho en la frenada, quiere ir muy rápido. Y luego tiene más problemas quizá a la hora de arduo. Pues Ocada quizá entra más lento, el inicio del viraje es más lento por parte de Ocada. Pero luego puede abrir antes. La T7, que parecía que tenía bastantes problemas de gomas, está ahí, rodando en los mismos tiempos de Ales. Es que llega un momento que si eres capaz de deslizar con el neumático... Ya está. No, pero si eres capaz de deslizar, no es tanto el problema. El problema es cuando inclinas la moto y nada más inclinas se te marcha. Pero si la inclinas y la moto suavemente derrapa, entonces lo tienes bastante controlado el tema. Pues el japonés no duraba en los pronósticos, pero... Ya estamos aquí. Bueno, ahí está Robert, que ha rebasado ahí a Juan Borja. Ahora no hay que mirar para atrás. Eso que ha hecho Borja se hace perder tiempo. Sí, además ya lo ha hecho dos veces. Eso es malo. No hay que mirar para atrás. La mirada para atrás en un 500, fíjate lo que te representa. Que no estás en rueda, en rueda. Y la Aprilia sigue ahí. Vamos a ver ahora, Robert, si puede con ella. Que bien se acopla Tetsuyarada al carenado. Ahí está Robert, que va a perder esa segunda posición que lleva en el campeonato del mundo. Ahora se ha colado un poquito, yo creo. O sea, no va a estar a punto. El traspasado ha querido apurar la... Borja ha querido apurar la frenada. Dos vueltas para el final. Alex Krivillek ya ha vencido una décima. Pero no va a ser suficiente. Está muy lejos, está muy lejos. No va a ser suficiente. Se ha hecho una apurada de frenada, ¿ves? Pero entra muy fuerte, entra muy fuerte. Claro, entra muy fuerte. Y luego tiene el problema a la hora de abrir. Quiere ganar. Alex quiere ganar. Es que ahora ya le valen victorias. Aunque su diferencia en el Mundial va a ser más amplia. Está muy lejos, es una pena, ¿eh? Es una pena. Pero me encanta qué ritmo mantiene Alex. Y bueno, que luego está ganador. Está ganador, que es lo bonito, ¿no? Y sobre todo que está luchando en cada carrera por la victoria. Y que entre estos consecutivas lo ha conseguido. Y aunque no lo consiga aquí, esto no va a ser sin duda una mancha. No, muchísimo menos. Bueno, un podio con dos pilotos españoles. Y más líder, ¿no? Que nadie piense que pueda ser una mancha. O cada uno muy bien en el estadio, ¿eh? Y atención porque... Bueno, Alex todavía no ha dicho la última palabra, ¿eh? Está tirando como un loco. Alex todavía no ha dicho la última palabra. Faltan menos de dos vueltas para el final. Está arriesgando muchísimo, Alex. En esta vuelta es alucinante lo que ha hecho. Está arriesgando muchísimo, vamos a ver, porque puede hacer un buen tiempo. Ahora está en límite, Alex, ¿eh? Ahora va al límite, seguro. Ahí vemos que ahí la diferencia ha reducido. Fíjate, quiere ganar. Quiere ganar. Ha tenido un problema en el viraje después de meta. Se ha entrado un poco colado. El público aquí en Cataluña gritando... Última vuelta, ¿eh? Última vuelta. Vamos a entrar en la última vuelta. La moto de Ocada va muy bien, ¿eh? Está lejos, sí. Pero... Pero no es imposible. Está lejos. Bueno, verás que ha apurado de frenada va a hacer Alex. Sí, sí, 47, 5, medio segundo. Medio segundo, vamos a ver. Pasa que ahora pasarle... Aquí tiene que... Ahí ves, ha entrado muy rápido. Pero luego le cuesta abrir gas. Vamos a ver, porque está tirando con muchísima fuerza. Qué bonito, de última vuelta se está metiendo Alex, ¿eh? Ahora cuando los neumáticos están... Fatal. Buah, se está metiendo una última vuelta. Alucinante, Alex. Dos últimas vueltas alucinantes. Extraordinaria. Lástima que nadie ha tirado un poco antes. Ahí ha perdido cada un poco. Se ha abierto un poco más de lo normal. Y la ha recuperado un poquito más. Va a llegar, ¿eh? Ya está, ya está, ya está. Ya lo tiene ahí. Ya lo tiene ahí. Off, off, off. Atención, Alex, que está muy cerca ahora de Tadio Ocada. Está crecido, está crecido. Que está muy cerca, que puede conseguirlo. Que no era insuperable. Vamos a ver qué sucede. ¿En el estadio o se va a meter? En el estadio, vamos a ver. Off, off. Qué última vuelta de Alex. Además, lo que puede pasar es que Ocada no sepa que esté tan cerca, ¿eh? Claro, claro. Vamos a ver, porque incluso saliendo rápido del último viraje... No va a tapar. Sí, sí que tapa. No, no, no tapa, no tapa, no tapa. Vamos, vamos. Ahí está, Alex. Ahí está, Alex. Ahí está, primero. ¡Ah, qué bonito! Es fenomenal Alex Cribillé. Qué victoria va a conseguir aquí en el circuito de Cataluña. Vamos a ver si puede llegar a serlo. Ahí está el viraje de derechas. Ahora ya lo tiene muy complicado, muy complicado Tadio Ocada. Ocada ha reducido la diferencia de un segundo en las dos últimas vueltas. Ahí está, Alex. Vamos, Alex. Vamos. Vamos. La recta del circuito de Cataluña. Vamos a ver ahí. Nada. Alex primero. Ahí está, Alex, que va a entrar primero en el circuito de Cataluña. Ahí está. Primero, Alex. Primero, Alex. ¡Ales! ¡Vale! ¡Vale! ¡La cuarta consecutiva! ¡Vaya poderío! ¡Vaya demostración de fuerza, de pilotaje, de coraje de Alex Cribillé, que de esta forma ha conseguido la cuarta victoria consecutiva de la temporada. Alex Cribillé hoy ha sido el piloto que todos esperábamos. Parecía increíble, Alberto, ¿eh? Parecía increíble. Valentín. Sí, adelante. Ha estado, la final ha sido bastante interesante aquí al final en línea de Maeta y la verdad es que no ha sido como en el 125, la diferencia ha sido clara. Ha sido una diferencia clarísima y Alex Cribillé que parecía imposible. ¡Qué última vuelta se ha metido! Parecía imposible. Parecía imposible, pero Alex Cribillé lo ha conseguido. Borja Quinto, ¿eh? Es una, exactamente. Vamos a repasar ahora la carrera. Ahí están los asuncionados. Poniéndose delante de Alex Cribillé. Una vuelta a triunfar la de Alex aquí en el circuito de Cataluña. Muy, muy cerca de Seba, su pueblo natal. Muy cerca, muy cerca de Seba. Aquí en el circuito ha conseguido Alex la cuarta victoria consecutiva de la temporada. Y la decimoséptima de su vida deportiva. Alex Cribillé ahora muchísimo más líderes. Repasamos la clasificación. Alex Cribillé, Ocada, Setell y Bernau que se mete en el podio al igual que lo hiciera en el circuito de Jerez en el Gran Premio de España. Cuarto, Tetsuya, nada. Quinto, Juan Borja, séptimo. Carlos Checa y José Luis Cardoso. Muy bien, al final ha sido duodécimo. Por lo tanto, otros cuatro puntos para José Luis Cardoso. Y hemos tenido a todos ellos, a todos los pilotos españoles en los puntos. Ahí vemos la repetición de esa pura frenada. Yo creo que es un poco lo que decía también Alberto. Ocada se creía que estaba más lejos. Y esto se ha confiado un poco, pero de todas las maneras Alex venía a saco. Venía, ha hecho dos últimas vueltas impresionantes. Impresionantes. Con gomas totalmente, totalmente ya degradadas. Y bueno, ahí está otra victoria y cada vez más cerca al Mundial. Es que yo no había visto nunca reducir tanta diferencia en tan poco tiempo. Sí, dos vueltas. Dos vueltas han sido impresionantes. Última vuelta ha sido 47-4. 47-8 para Cribillé, 48-4 para Ocada. No, no, era el sitio, pero la verdad es que... Arriesgado. Arriesgado, eh. Quiero decir, hubiera podido acabar en otra posición. Y la verdad es que ha querido ganar en su casa. Y yo creo que eso es lo meritorio de la carrera por parte de Alex. Y además ha entrado netamente destacado. Alex Cribillé paseando por el circuito de Cataluña la bandera española, la bandera catalana. Y sin duda el público ni se ha movido todavía, no se ha movido de... No se ha movido de su sitio. Y por lo tanto vamos a descansar, vamos a seguir aquí con el podio y con las declaraciones de Alex Cribillé. No se marchen porque seguimos con ustedes. Ahí está el público que ha saltado a la pista a pesar de las indicaciones de la organización. Pero ciertamente es que hoy es un día muy especial por esta victoria aquí. Súper, yo creo que esto demuestra dónde está el motociclismo, dónde nos encontramos y cuál es la situación que estamos viviendo, ¿no? Ahora, vamos a hacer un repaso al Mundial. Alex Cribillé, 129 puntos. Kenny Roberts, 74 segundos. Sete es tercero a tan solo dos más abajo. 72. Ocada, 68. Carlos Checa, 65. Carlos Checa ha perdido una posición. Pero Sete y Bernau ha ganado posiciones y ya está en tercera posición a tan solo dos puntos de Roberts. Roberts que ha finalizado en posiciones retrasadas. Y ahí el tiempo que le va a costar llevar a la Cribillé. Valentín, perdona, estoy contando de Kikada. ¿Sabes que Cribillé estaba tan en la vista de ti o esperabas que él iba a intentar pasar a ti? Sí, porque en el último repaso he comprobado cuántos puntos, ¿sabes? Y tal vez, ¿sabes? 0.0 para mí. Pero, sí, sigo el ritmo, pero Cribillé más rápido. Gracias y felicitaciones. Fue una buena carrera. Él nos dice que en su pizarra ha visto, cuando ha pasado la última vuelta, más cero. Pero pensaba que podría, aguantando el ritmo, el subritmo, que Cribillé no llegaría. Pero simplemente ha dicho que, bueno, que ha llegado y ha pasado. Que ha ido muy rápido en la última vuelta. Bueno, pues ahí está el griterío. Porque entraba Sete en el... Ahí tienen ustedes a Sete. Entrando ya en el set de entrevistas. El abrazo de su madre, Cristina, de su padre, Manuel. Y ahora, sin duda, estará también el recuerdo a su abuelo, don Paco. Ahí está Sete, agradeciendo al público todo el empuje. ¿Qué ha llevado? Cribillé no llega al podio. Cribillé nos va a retrasar el podio. Vamos a ver ahora si le dejan pasar ya. Cribillé, que le deben haber dado una enorme paliza. Gran victoria la que hemos conseguido hoy aquí. Alberto, yo creo que es una de quizá la más ajustada de Álex. Hombre, ha sido muy justa. Yo creo que ha sido una buena carrera porque hemos tenido, bueno, dos pilotos españoles delante. Y bueno, ha sido emocionante. Ha sido emocionante hasta el final, ¿no? Hemos visto cómo Sete ha estado toda la carrera. Yo creo que al principio de carrera intentándolo. Creo que quería realmente probar ir para arriba. Luego ha visto que igual no era el día. Se ha quedado ahí. Y bueno, hemos visto un final de carrera muy bonito. Ahora, ahí está Álex Cribillé llegando. El público aplaudiendo. La cúpula rota, ¿eh? Lleva la cúpula de la moto rota. Sí, se la habrán roto. La que es sin duda la gran estrella hoy del deporte español. Álex Cribillé con esa cuarta victoria consecutiva. Ahora, sin duda, hay falta una persona que es Juan Domínguez. Que es el que primero llegaba siempre Álex Cribillé. Que se está reponiendo de un problema cardíaco. Y ahora, sin duda, también será el recuerdo de Álex para Juan Domínguez. Allí está Álex. Debe ser de la paliza tan grande que le han dado. Pero es que el público también le quiere mucho. Ahí está charlando con Gilles Bigot, su jefe de mecánicos. El saludo del doctor Costa. De ya un más su preparador físico. De su novia, Ana Nogue. Y tantas y tantas personas. Y ya tenemos en el podio. Mejor en el set de entrevistas. Set de Gibernau con Paco La Torre. Muy buena carrera. ¿Cómo se ve? Sí, tuvimos una carrera muy difícil. Pero en los últimos 10 laps, me empezó a bajar mucho. Y yo intenté mantener la pace, pero fue casi imposible. Y en los últimos 4 laps, no podía conseguirlo. Solo tenía que aportar la pace y terminarlo. Porque las ruedas estaban desaparecidas. Así que no podíamos hacer nada sobre eso. Estoy feliz, pero me gustaría poder luchar por la victoria en el último lap. Pero eso es la carrera. Sí, estoy contento. Pero bueno, la carrera he podido mantener el ritmo hasta las últimas vueltas, en las que estaba derrapando demasiado. La verdad es que, bueno, un poco lástima porque no he podido luchar por la victoria en las últimas 4 vueltas. La verdad es que eso pues me da un poco de rabia, ¿no? Pero bueno, una vez más, hemos hecho kilómetros y lo importante era eso, ¿no? Acabar la carrera lo más adelante posible. Y bueno, pues la verdad es que delante de esta afición, que es la mejor del mundo, pues está muy bien volver a hacer podio y que ellos disfruten de nuestras carreras. Sí, adelante Alberto. Sí, Alberto. Bueno, pues eran las palabras de Sete Di Bernau, que hoy debe estar muy, muy contento después del gran esfuerzo y la gran carrera que ha realizado. Vamos, ahora Alex nos comentaba justo cuando estaba hablando Sete, que el problema que ha tenido es que no veía las vueltas que quedaban para acabar la carrera. Que no lo sabía. Y además se ve que no lo veía en su pizarra tampoco. Ahí está Alex, hoy sin duda más líder y ahí tenemos ahora en el set a Tadio Ocada. Los últimos dos laps, you know, I checked the same ball, and I'm leading in 0.8, you know, a second. Possible to keep, you know, this lap time, but last lap, so pushing hard, Alex. And also for my lap time, 0.5, a second, a little bit down. You know, and also front tire, but I'm very happy, you know. Es más o menos lo que le decía Alberto anteriormente Tadio Ocada, y es que aparte de esos problemas de la rueda delantera, yo creo que lo que ha pasado es que le ha sorprendido extraordinariamente. Las dos últimas vueltas. Exactamente, le ha sorprendido Alex Kribillé y ha sido determinante. En cualquier caso, debe estar contento, es un mejor resultado de la temporada. Y esto realmente es importante. Y ahora ahí tenemos ya Alex Kribillé, al set de entrevistas, la felicitación con Tadio Ocada. Y hoy sin duda ha sido bingo para este equipo con patrocinio de la petrolera española Repsol. Let's listen to Alex Kribillé. And I think that you're the winner, but you didn't know you were the winner, because you didn't know this was the last lap. Yeah, in my box, with the blackboard, they showed me that it was the last lap, but I was not sure. I think something wrong on the track, because I couldn't see how many laps remaining. So, it's unbelievable, because to win at home, it's fantastic, and now for the championship, it's coming better, and it's great, fantastic. Bueno, es una carrera complicada, porque la verdad es que no sabía si era la última vuelta, desde Vox me indicaban, pero en el circuito no lo veía bien, o no estaba puesto. Pero bueno, la verdad es que se ha ganado, se ha hecho una carrera inteligente, dura, en todo momento he ido controlando, y al final he podido ganar aquí en casa, que es un sueño, ¿no?, porque nos va muy bien de cada afición, de cada campeonato y de cada mis motivaciones. Motivaciones que están a tope, ¿eh? A tope. A motivaciones, mayor motivación imposible, porque ahora ya, bueno, pues la diferencia en el campeonato es de 55 puntos, sobre Roberts ahora, que sigue siendo segundo, pero al escribir ya, ya no mira los puntos, sino que en realidad lo que está mirando es victoria, victoria y victoria. Quiere afianzarse en el liderato, ahí tienen ustedes la clasificación sobreimpresionada, y sobre todo lo que es magnífico es esa tercera posición de Sete Giebernau, a tan solo dos puntos de Roberts. Lástima de que Carlos Checa haya bajado posiciones, pero está también en esos de muy cerca de Okada y también muy cerca de Sete Giebernau. Hay que darle tiempo a Checa, vamos a ver si puede recuperar la confianza en su moto, y el podio que está esperando ya a los pilotos españoles, al piloto japonés Tadi Okada. Y hoy sin duda, una gran fiesta aquí en el circuito de Cataluña, al escribir ya un hombre feliz delante de su público, y como les decía, a escasos kilómetros de su pueblo natal Seba. Al escribir ya ahora, ¿no le notas más maduro, Ángel? Sí. Sobre todo, que ya se cree que es el auténtico líder. Sí, está muy centrado, está en un momento brillantísimo de su carrera, y esto lógicamente le da una confianza, le da una confianza enorme, ¿no? Estas dos últimas vueltas que ha hecho, es estar seguro de lo que uno quiere, estar seguro de que lo puedes hacer, y después yo creo que en estas dos últimas vueltas ha cogido riesgos, olvidándose del Mundial y queriendo lo que ha dicho, darle a esta gran afición en España, pues esto, esta alegría que tiene hoy las 120.000 personas que están aquí, más toda la gente que ha podido verlo a través de televisión. Bueno, las dos carreras que se han disputado en España, Jerez y Cataluña, ha conseguido la victoria, queda ya que consigue la victoria en Valencia en el próximo mes de septiembre, con lo cual, pues marcaría un hito de ganar los tres grandes premios españoles de la temporada, pero quizá eso sería anecdótico solamente, a nosotros lo que nos interesa es que siga ganando, y ahí está la bandera española que va a subir a lo más alto del podio, igual que Alex Cribillé, que está demorando su entrada en el cajón, vamos a ver. Y a Sete yo creo que hay que darle un 10 también, porque su primera carrera fue en Italia con el cuatro cilindros, en la segunda carrera ya ha estado con ellos, lo cual quiere decirse que yo creo que Sete puede ser ganador también, con los problemas que ha dicho que ha tenido de gomas, no le derrapaba muchísimo y quizá no ha podido arriesgar. Ahí está Sete feliz. Ahí está Sete que hoy también está, ahí ven ustedes a los aficionados, muchos se han quedado aquí en las tribunas, sobre todo en esta tribuna que está enfrente del podio, ahí tienen ustedes esa tribuna, y Sete de Ibernao que hoy ha brillado a gran altura, al igual que la ha hecho también Tadi Okada, ahí está el piloto japonés, sin duda en su mejor actuación yo creo de las dos últimas temporadas. Y Alex que aparece ahora en el podio, Alex Cribillé, fantástico el piloto español, cuarta victoria consecutiva, como decíamos, y la decimoséptima de su vida deportiva. El público gritando Cribillé, Cribillé, hoy Alex que ha estado realmente espléndido. El ministro de Industria, señor Piqué, ahí lo tienen ustedes entregando los trofeos, entregando el trofeo a Sete de Ibernao, espera también el monor honorable, presidente de la Generalitat, Don Jordi Pujol ahí, que es quien va a entregar el trofeo de vencedor a Alex Cribillé. Ahí está el presidente, entregando el trofeo a Alex Cribillé, aquí en casa, aquí en el Gran Premio de Cataluña. triunfo rotundo para el motociclismo español, aquí. Y también el señor Puyol, que hace entrega a Gilles Vigot, el jefe de mecánicos de Alex Cribillé, que una vez más sube también al podio por cuarta ocasión esta temporada. Ahí está la bandera española, el himno español, sonando aquí en el circuito de Cataluña, en honor de Alex Cribillé, que ha tenido una actuación realmente soberbia. Así, por lo tanto, con esta imagen de Alex Cribillé y el himno español sonando, gracias por su atención. Recuerden que el Gran Premio de Holanda es el sábado. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes desde el circuito de Cataluña.